Te puedo imaginar, hallar en lo espacial Tú creando en lo infinito Todo lo que hablaste, tú eres fiel No hay nadie como tú La humanidad no puede limitar La grandeza de tu malestar Me libraste desde la muerte No sé cómo agradecerte Y finita tu misericordia Por eso te esperaré paciente Te esperaré Y como lo haces tú, mi Dios No hay nadie como tú Solo en ti confiaré 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 Me libraste de la muerte Yo vivo por gracia y no por suerte En mi debilidad tú te haces fuerte En lo imposible me encanta verte Cuando vas a verte Si nadie puede detenerte Perderte Imposible que suceda Lo malo no me toca Tampoco no me arreda Dando vender al maestro Por un par de monedas En Jesús yo confío Y no hay nadie que pueda Y no hay nadie que pueda Mami plans ¿Cómo olvidarme de aquellos días que estuve en el suelo? Estendiste tú la mano hacia el mundo desde el cielo Me agarraste y desde ese momento yo no he sido igual Con el tiempo tú siempre eres puntual No me canso de adorarte Por dentro siento un gozo inexplicable Desde el vientre de mi madre estos momentos destinaste Ahora grito y lloro porque me alcanzaste Es verdad que como lo haces tú, mi Dios nunca lo ha hecho nadie Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré No hay nadie como tú compararte es una falacia Mi vuelo ha sido renovado y es por tu gracia Que puedo doblar estas rimas como en acrobacia Tus bendiciones me las vivo en abundancia Has cambiado mi caminar Paso por paso, por baile mi lamento Y en éxito el fracaso No tengo que hablar de nuevo de mis tristezas Hoy puedo vivir y testificar tus grandezas M-E-S-E-I Es que de todo lo que yo probé me quedo contigo Llego la manera de amarrarme Te llevaste el frío, llenaste el vacío Tu digitería difícil Equivarte ahora donde quiera que yo voy Ando confiado porque contigo estoy Y que nadie como tú lo va a hacer El único que me sale Me libraste desde la muerte No sé cómo agradecerte Y finita tu misericordia Por eso te esperaré paciente Y, 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 y Cómo lo haces tú, mi Dios No hay nadie No hay nadie como tú Y como lo haces tú, mi Dios No hay nadie No hay nadie como tú Solo en ti confiaré Solo en ti, solo en ti, solo en ti confiaré Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y